Miren que buena imagen esa, el perrito mirándome por la ventana Hola loco, hola loquito, soy un cuadro hermano ahí Hola loquito, ya en realidad me ladra, hola loquito Ya me asustó y ya me ladró El barrio Loma San Jerónimo o Sanger como normalmente lo conocen por acá por estos lugares En la ciudad de Asunción, en Paraguay Es uno de los más antiguos que tiene la ciudad, uno de los más bohemios Y que si vienen por este lugar tienen que venir a recorrerlo y a conocerlo Nosotros estamos ahora en la parte de la entrada que está sobre la avenida Que da prácticamente a la costanera y uno empieza a caminar por esas callecitas ahí Y se empieza a encontrar con todo esto, miren Empieza a caminar por acá y van apareciendo todo tipo de murales a los costados Son callecitas muy finitas donde hay gente que está viviendo obviamente en este momento Donde que el barrio pareciera que se lo ve que está creciendo Hay grafitis por un lado pero también hay casas que están en construcción Obviamente casas muy antiguas que es por el tiempo que tiene el barrio Que es lo que la caracteriza, está ubicada en una de las lomas que tiene la ciudad de Asunción Una de las siete lomas donde desde arriba se tiene una vista bastante interesante Así que bienvenidos a este nuevo capítulo del canal Vamos a empezar a recorrer este barrio tan bohemio, tan particular Acá de la ciudad de Asunción en Paraguay Bienvenidos a el barrio San Jerónimo o mayormente conocido como San Jer Dale que arrancamos Miren por ejemplo empezamos a recorrerlo y aparece ya Apenas ingresas un grafiti que está muy bueno De una señora con mucho color Y que tiene quizá mucho tiempo pintado Eso es lo que estoy viendo Que todos los grafitis tienen bastante tiempo porque están como despintados Pero están muy buenos Muy buenos De este lado también otro grafiti más Ahí están las callecitas La gente muy amable te va indicando Te va diciendo para dónde seguir, para dónde ir, para dónde caminar Cómo continuar y demás Las callecitas son bien finitas Pero la verdad que es súper tranquilo Gente que vive por acá, que está comiendo Y que por este lado están las famosas escalinatas Son aproximadamente unos 50 o 60 escalones que están pintadas todas así Lo único que veo es que ahí están como medio descuidados Porque esto se podría limpiar más Barrera, acomodar y que se pueda disfrutar mucho más este lugar Si ustedes visitaron Río de Janeiro Les debe hacer acordar mucho esta escalera A las escaleras de Celarón en Brasil En esa ciudad Porque tienen esa onda con los cerámicos Con la pintura, con los colores Son todas absolutamente así Pero estaría muy bueno Repito, de que el lugar tenga una mayor mantención quizá Porque es muy turístico Muchísima gente podría venir a visitarlo Yo la verdad que no sabía de este lugar Y para encontrarlo tuve que pintar bastante Y no es de difícil acceso Es sumamente libre, gratuito Pueden venir a empezar a recorrerlo A mirarlo Y a disfrutarlo Un datito para agregarle Mientras seguimos yendo a las escaleras Es que en el año 2013 Se convirtió en el primer barrio turístico Acá de Asunción, en Paraguay Y lo que generó fue que muchas personas Comiencen a venir a visitarlo Y a disfrutar de todo lo que tiene Y sobre todo algo particular Si ustedes vienen los fines de semana Se los recomiendo Nosotros estamos en un día de semana recorriéndolo Pero si vienen un sábado, un domingo Las distintas casas de los lugares Se abren al público Para que puedan comer Hacen gastronomía típica del lugar Entonces ustedes pueden ir caminando Y parar en algún lugarcito Y comer alguna comidita típica De acá Una sopa paraguaya Un chipaguazú Cualquiera de las comidas de acá Que identifican al lugar Pueden aprovechar para disfrutar Los fines de semana Ahí viene subiendo Mai filmando Y grabando absolutamente todo Eso quiero decirle Muy tranquilo Muy seguro No me siento para nada complicado Para caminar en el lugar Ni con alguna sensación de inseguridad Ni mucho menos La verdad que se lo camina Súper tranquilo Pero miren lo que son Los callejoncitos estos Son todo lugar en construcción Esto está como creciendo Porque sinceramente Veo que les faltan muchas cosas Que podrían estar Mucho mejor en el lugar Para venir a conocerlo Este es el pasaje Escalinata Y por acá seguimos Recorriendo el lugar Pueden elegir Hacia allá O hacia allá Cualquiera de los lugares Y esto un poco De lo que les digo Por ejemplo acá dice Comedor tía Carmencita ¿Ven? El pleno pasillito Ahí Entonces Uno viene Y estos lugares Van a estar abiertos Cuando los visiten Los fines de semana Y van a poder Venir a comer algo acá Y el lugar Del lugar Miren lo que son Las pinturas De esta por acá Acá dice por ejemplo Melania Alvarenga Y ilumina A través del arte A Loma San Jerónimo Y un montón de De pinturas De este lado también Cuadros hechos de madera ¿Ven? Estos son lugarcitos Las casitas Que tienen kiosco Que tienen perro Tal perrito Pero son todos así Los lugarcitos Son pasajes Bien chiquititos Bien finitos Con las paredes Bien pintadas de colores Y que Lo identifican Obviamente el lugar Así de De esa manera Y todos los pasajes Tienen Por ejemplo Los cartelitos Con su nombre Es como que uno se pierde Mientras va caminando Por acá Dice por ejemplo Pasaje Vulgarelli Y así seguís caminando Salís a otra callecita Que están todas Empedradas Tienen todas piedritas Y Se puede dejar Los autos estacionados Nosotros los dejamos Mucho más allá atrás Lo va a salir De las calles Así Por ejemplo Acá hay un bar Por ejemplo Restobar San Jer Que así como le dicen Es una forma de nombrarlo Acá el lugar Y miren Esto es una iglesia Ubicada acá El oratorio Del barrio Centro educativo San Jerónimo Jardín preescolar Esta es una escuela Pero iglesia ¿Será una combinación De las dos cosas? Puede ser Puede ser Bueno Todo esto es lo que van a ir Recorriendo Disfrutando Por las callecitas Acá del barrio San Jerónimo En la capital paraguaya Es súper turístico ¿Qué pasa? Loquito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está Leitando todo con el collacito Que estás pidiendo cariño? ¿Crees que alguien Te va a acariciar? ¿Eh? Un poquito Bueno, bueno Chiquichito Bueno, bueno Hay muchos gatos Dando vuelta Por lugar Miren Ahí hay otro Y ya me crucé Otro Bastante Mientras ven Caminando La respuesta Creo que es esta Hay un refugio Acá Para gatos Y te dicen Por ejemplo Amigos No me pidan Que traiga más gatos O perros Tampoco los deje Enfrente al portón Mejor ayúdenme A buscarle su hogar A los muchos Que ya tengo Los estoy filmando Es un refugio Para gatitos De hecho Miren allá Hay gatitos Se los puede ver Ahí adentro Y a lo mejor Quizá estos se salen O se los vienen A dejar acá Para que los cuiden Miren Hola lupitos Esa es la razón Por la cual Está lleno de gatos Hay un refugio Acá mismo Acá en el lugar La madre está pasando Por el lugar De los gatos Y empiezan a seguir Empiezan a salir Y se empieza Y ya me hace Y le pasa la cabecita Con la cabecita Empiezan a salir Los gatitos Y te empiezan a seguir Quiero mostrarles acá Sigue el pasaje Para aquel lado Y sigue también Así Hacia allá Hacia aquel lado Pero En esta parte Acá Hay un portoncito Y dice Club San Jerónimo Es el club De acá del barrio A ver si puedo Poner la cámara Por acá Se ve Miren Canchita De fútbol Ahí Un quinchito Y hay una vista Interesante Para aquel lado Se empiezan a ver Los edificios Que dan a la parte De la costanera De aquel lado Y hay un mirador Interesante Ya vamos a llegar Así que ahora Tenemos que elegir Vamos a ir un poquito Para este lado Y después Nos volvemos Para allá atrás Acá vamos terminando Otro pasaje Y dice Bicentenario Todos los pasajes Tienen su nombrecito Que lo van identificando Y acá salimos afuera Y otra vez Estamos en la calle Eso es lo que está bueno De noche De estar interesante Porque está bastante Iluminado Hay muchas Farolas Al menos Que se ven Por acá Farolas Si Así se dice Farolitas Vamos a subir de nuevo Vamos a volver Hacia aquel lugar Hacia allá Y vamos a ir a unas escaleras Que están Que son más finitas Pero que te llevan Un mirador Y se tiene Una vista Hacia la parte De la costanera De Paraguay Que está muy interesante Así que Vamos para allá Vamos a atender Por este nuevo pasaje Se llama Día y medio Y tiene una guitarrita Miren lo que son Estas callecitas Miren lo que es caminar Por acá Entre medio De estos pasillos Ahí dice La casa De Ña Rubia Este es otro De los lugarcitos Que abren Para venir a comer Ven que no está Nada preparado ahora Porque como les dije Son los lugares Por los que Viene la gente A comer los fines de semana Miren por acá Ya pasamos también Lo que pasa es que Uno va caminando Y va girando Y va volviendo A pasar por el mismo lugar Y esto es lo que quiero mostrarle Esto acá Miren lo que son Estas escaleras Bien Finitas De colores Están iluminadas Así que vamos a subir por acá Y desde acá Nosotros podemos encontrarnos Con un mirador Que está muy interesante Se puede ver Mucho la vista De todo el lugar Ah miren que bueno Acá me da que vamos subiendo Miren este es otro lugar Para venir a tomar O comer Y ya se empieza a tener Una vista interesante De toda la ciudad A ver Vamos a subir acá Pero está todo cerrado Porque no es fin de semana Por eso les recomiendo Que vean los fines de semana Hola locos Quédense ahí loquitos Estas son todas Estas son las casas de gente ¿Ven? Ahí están los Cajones de cerveza De bebida Y a su vez Mezclado Con los perritos De la gente Con la ropa que tiene Colgada La gente del barco Casi en todos los patios Miren Miren como es el lugar Para que tengan una idea Y una perspectiva exacta Bien adentro Del barrio Y allá Toda la ciudad de Asunción Todos los edificios Los corporativos De las avenidas grandes Que tiene la ciudad Se van viendo A medida que uno va Subiendo por acá Por estas escaleras Y por este lugar Así que vamos a seguir Hacia arriba Taca, taca, tucu, tucu Nos mandamos acá Bueno, 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 bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y seguimos la escalera Chaca, 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 chaca Y por acá Wow, miren lo que va apareciendo Claro, este es todo Un bar De una casa Que se puede venir a Visitar A comer y a tomar Y tienen toda esta vista Hacia allá La parte del río Hacia allá la parte del límite Estamos en contra Del límite con Argentina Directamente Acá desde la capital Ya del otro lado Es Argentina Y acá están todos los edificios La avenida Por donde uno viene Cuando viene a visitar Acá el barrio Y miren esto Está la barra armada O sea, el logo Del bar Pero bueno Miren qué buena onda Esto debe estar muy bueno De noche Sobre todo Para venir a tomar unos tragos Con esta vista Fantástica Acá desde el lugar Tiene una Proyección al futuro Este barrio Que me parece Gigante Que se pueden hacer Muchas cosas más Miren El baño también Tiene pinturas Está decorado así De esta manera La verdad Lo recomiendo Vengan a disfrutar Lo recorrer Además la gente Es muy amable Uno lo va cruzando Y te van indicando Te van diciendo Anda por acá Anda por allá Sin ningún problema Es totalmente seguro Vengan con total tranquilidad Que el barrio Se disfruta un montón Incluso la gente De acá pregona Para que la gente Y el turismo Venga y lo visite Mira lo que la vista La verdad que El barrio Bohemio San Jerónimo Acá en una de las Siete lomas Que tiene la ciudad Es para conocerlo Vénganse Y acá hay otra escalera Vamos a subir también Vamos a hacer todo Ya que estamos Y acá vamos a tener otra vista Miren que buena onda Tiene toda una carpetita De césped sintético Más arriba Y desde acá también Más vista de la ciudad De todo Asunción Hacia allá De todos los edificios Y hacia aquel lugar Todas las avenidas Que van conectando La ciudad capital Hacia todos los sectores Y el cruce incluso Hacia la mismísima Argentina Que está ahí nomás Del otro lado Muy interesante El lugar De verdad Ahí me están filmando Muy interesante Para venir a recorrerlo Y disfrutarlo El lugar es sumamente antiguo Y de hecho Uno de los más antiguos De acá de Asunción Porque existen indicios De que habría pobladores Acá en el lugar Se habría formado el barrio Desde el año 1800 Estamos hablando De hace muchísimos años atrás Donde el lugar Estaba delimitado Por los arroyos Que hay acá en el lugar Por el río Paraguay Y que se habrían asentado Las personas En ese momento Por el tema De que está El río acá nomás Y está el puerto Entonces por eso Generalmente es muy común Que los lugares Donde Se van desarrollando Tenga alguna razón La existencia De un puerto cerca Por el hecho De que van llegando Las embarcaciones Se van instalando Y eso genera trabajo Esa es una de las razones Por las cuales estarían por acá Incluso también La existencia Del hospital de clínicas Quizá año más adelante También Por acá Por estos lugares Todo eso generó Este movimiento Que se vayan construyendo El lugar Y con el tiempo Se vaya dando Este toque tan bohemio De pinturas Esa estilística Tan propia acá Que lo hace Al lugar diferente Que la gente va pintando Y va haciendo Todo eso Miren que buena imagen Esa El perrito Mirándome por la ventana Hola loco Hola loquito Yo un cuadro hermano Ahí Hola loquito Ya en realidad me ladra Hola loquito Ya me asustó Ya me ladró Hasta ahí llegó Hasta ahí podemos llegar Miren lo que es Esta imagen Díganme si no parece Una típica escena De película O algún set preparado Para alguna película Porque es muy raro Tenemos el perrito acá abajo Un auto estacionado Todo lo que es el lugar A los alrededores La casa Y este sillón Miren lo que es Este sillón acá Ubicado en las vereditas Por donde uno va pasando Incluso por los callejóncitos Donde uno va caminando Y voy a aprovechar El sillóncito acá Para sentarme Y contarles Que el lugar Por ordenanza municipal Fue declarado Como un patrimonio Cultural Urbanístico E histórico Del lugar E incluso El Ministerio de Educación Y Cultura De acá De la ciudad de Asunción De acá de Paraguay Lo nombró Como bien patrimonial Histórico También cultural Como un lugar De cuidado De reconocimiento Porque la verdad Que es muy interesante Venir y recorrer Todas estas callecitas Por acá Por el barrio Quizá más bohemio Que tiene la ciudad De Asunción Del Paraguay Muy cerca del centro Con un acceso Muy fácil Por todos lados Tienen callecitas A los alrededores Los va recorriendo Y sobre todo A la noche Vénganse a disfrutarlo También porque tiene Los lugarcitos Que estuvimos viendo Para sentarse a comer A tomar Con una vista Espectacular De toda la ciudad A los alrededores Incluso del mismo Del mismo límite Con la República Argentina Acá no más Así que súper recomendado Acá el barrio San Jer Como lo conocen todos Loma San Jerónimo Acá en la ciudad De Asunción En Paraguay Un lugar Súper recomendado Al que le guste El arte La cultura Las pinturas Es acá Es este lugar Y así gente De esta manera Le damos fin Un nuevo capítulo Del canal Espero que les haya gustado Como les digo siempre Lean mucho Que puede llevarlos A lugares increíbles Así como un barrio Bohemio En plena ciudad capital De la República del Paraguay Acá en Asunción Con arte Con cultura Con absolutamente Todos los bohemios Que lo destaca el lugar Suscríbanse al canal Activen la campanita Pónganle me gusta Comenten lo que quieran Y nos vemos En un próximo capítulo Del canal El sol está pegando demasiado Hace mucho calor La humedad No se imaginan Lo que es De momento De darle fin Nos vemos en la próxima Chau